Isa me pidió no decirle aún a Rafa para no preocuparlo, pero yo creo que debe saber si se trata de su hijo. Isabela tiene razón. Mira, por ahora cuídala tú y ya cuando Rafa esté de regreso personalmente se va a encargar. Insisto en enterarlo, por lo menos para que prepare a Fernanda y que no se sorprenda con la presencia de Isabela en la hacienda. ¿Sabes qué, mi Leti? Yo estoy yendo tan feliz a Fernanda con Rafael que lo mejor será que pasen la noche tranquilos. Tú siempre te han considerado, mi vida. Sí, sí, sí. Tienes razón, un día más, un día menos, no va a cambiar las cosas. Exacto, exacto. Bueno, te dejo. Un beso. Si preguntan, fui a caminar. No pienso llevarme el teléfono. Yo estaba por hacer lo mismo. Oye, si no te molesta, ¿podemos ir juntos por ahí? No, no me molesta tu compañía. Lo que pasa es que no tengo ganas de hablar. Yo menos. ¿Qué te parece si nos vamos juntos y cada uno con sus silencios? ¿Cómo la ves? Pues, vamos, pues. Parece que se cae bien el César y la señor Miriam. A mí no me gusta que se le acerque tanto. Pues, a mí se me hace un buen tipo. Y si lo piensas, estaría bien que rehiciera su vida con él. ¿Por qué? ¿Por qué? Miriam tiene algo con ese. No, no. ¿O qué? No, patrón, no. ¿Tú los viste? No, no los vi. Entonces, deja de ser estupideces. Se los digo porque estaría bueno que pensara un poquito en la patrona y no nada hace lo que siente usted. El César también necesita una mujer como ella. ¡Cállate! Perdona, patrón. Te lo merezco, pero si no. Pero no por callarme, voy a... Voy a cambiar lo que pienso. Ay. Beto. Chula. Chula, no sabes lo preocupado que estaba por nuestro hijo y por ti ni se diga. Si tuviera que escoger entre uno de los dos, pues, prefiero morirme yo. Beto. No, no digas eso. Tranquilo, todo está bien. Te lo aseguro. Mira, pídeme lo que sea. Lo que tú quieras para que nuestro hijo y tú estén bien. Solo no me presiones. El doctor me dijo que debo estar muy, muy tranquila. Pues, mira, si dijéramos la verdad, pues, ya te liberas y ya puedes estar tranquila. Y yo los puedo cuidar los dos. Beto, ¿qué te dije? No empieces. Ya, ya, perdóname, perdóname. Ojalá seas niña para que seas igualita de chula que tu mamá, ¿no? Que me puedas seguir a todas partes y te pueda consentir. Y si eres niño, que me vas a ayudar a cuidar a tu mamá, porque ella se merece lo mejor del mundo y te voy a enseñar a montar. Me desligo de mi silencio. ¿Qué tanto piensas? Que la vida me ha quitado más de lo que un hombre puede soportar. Y ahora que finalmente encuentro a alguien que me ilusiona, que me hace sentir vivo otra vez, está muy lejos de mi alcance. Bueno, si lo dices por Fernanda, siento que tienes razón. Y te entiendo, porque lo mismo me pasa con Luis. Él está tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Tan cerca y tan lejos. ¿Sabes qué? A veces, a veces pienso que hubiera sido mejor no conocerla. Haber seguido yo solo con mi plan de vengarme de Octavio, aunque me mataran. No digas eso. A mí no me gusta hacer planes. Vivo el día y en los tres años que estuve lejos, jamás pensé en vengarme de Luis. Y a pesar de todo, lo sigo queriendo. Estaba nada decirle que aceptaba ser su esposo otra vez. Y me quisiera como antes. O un poquito mejor. Espero que estuviera conmigo. Ay, 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 la vida, la vida es tan efímera. Es como prender un cerillo. ¿Se va? A ver, niña, llévale algo de comer a Isabel y ponle otra manta porque anoche se murió de frío. ¿Cómo? ¿Isabela durmió aquí anoche? Nadie te dijo que está viviendo aquí en la hacienda. Recorrí toda la hacienda de don Octavio y está enorme. Parece no tener cimo. Lo que no tiene es llenadera. Yo no dudo que si llega, alcalde, se convierta en cacique de Ichamal. No, no, no. Dios nos libre, Juancha. Si nos descuidamos, hasta la tierra de las uñas nos quita. Miren, David me propuso matrimonio. ¡Felicidades! ¡Ay, ay, ay! Qué padre. Menos mal, ¿eh? Porque ya estábamos para rifarte a ver si salías. Parece que la vida empieza a hacernos justicia, ¿no? Yo voy a correr caballos y tú te casas con el futuro alcalde. Ay, 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 ay. Yo me alegro mucho por ustedes dos. Aprovechen esa felicidad para hacerlos esos más ricos. ¡Ándale! Ya, 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 ya los hago. Tú disfruta tu momento. Ay, gracias. Muy felicitas ellas, ¿no? Pero friegueme yo. ¿Ora? Pues sí. Ahora ellas con sus cosas y yo voy a tener más trabajo en el rancho. Ni tiempo de visitar a Rosalina. Ah, ¿qué? ¿Tu novia no es la Mari? ¿Qué pasa? ¿Isabela está bien? ¿Por qué no me dijiste que iba a venirse a vivir al primor? Porque yo no lo sabía. Me voy enterando, Fernanda. Fernanda. Isabela se puso mal y decidí que se quedara con nosotros. ¿Cómo? ¿Pero qué le pasó? ¿Qué tiene? Tuvo un conato de aborto. ¿Cómo? El doctor dijo que no se podía mover de aquí. Lo siento, Fernanda. Pues esta mesa tiene razón. Si tu novia es Mari, ¿por qué te preocupa no ver a la Rosalina tú? Ah, pues... Lo digo porque no voy a tener tiempo de entregar la leche al restaurante de Luis, ¿eh? Pues como casi siempre ella la recibe, pues por eso. Mmm... Órale. Seguro nomás lo dijiste por eso porque hasta ahorita ni siquiera has mencionado a la Mari. Oh, Kela. ¿Saben qué? Tengo mucho trabajo. Ahí se ven. Este no es más menso nomás porque no es más alto. A mí se me hace que algo se trae con la muchachita esa. Y mi ahijado ahí anda arrastrando la cobija por la Mari. Pues ojalá que no porque imagínate ese relajo, Juanís. No, no. Pero bueno, a ver, mejor platígame, ¿cuándo es el bodorrea? ¿Cómo están Isa y mi hijo? ¿Por qué pasó eso? El doctor dijo que fue por estrés. Es que la pobre está muy angustiada por ser madre soltera. Voy a verla. ¿Me acompañas? Adelántate. Ahorita te alcanzo todo. Vas a vivir. Fernanda, sé que es incómodo para ti, pero se trata de la vida de mi nieta. Leti, yo lo entiendo y no tienes por qué justificarte por traerla. Es tu casa. Más bien te agradezco que me hayas abierto las puertas de tu hogar. Y pues ya veremos si Rafael y yo seguimos aquí o nos vamos al rancho. Señora Fernanda, yo agradezco tu comprensión, pero te pediría que te quedes, ¿sí? Bueno, habrá que ver... Esta es tu casa. No suficientemente grande como para que no tengas que ver a Isabela si no quieres. Además, yo prefiero que vivas aquí ahora que aceptaste trabajar conmigo. ¿Ah, mi amor? Te juro que lo que menos quería era mudarme aquí para evitarte problemas con Fernanda. Lo que importa es que tú y mi hijo estén bien. Tranquila, olvídate de eso. ¿Qué fue lo que te dijo el doctor? Tuve un desprendimiento de placenta y... Ay, Isa. Y si no me quedo en reposo absoluto, puedo perder a nuestro hijo, Rafa. No, eso no va a pasar. Pero también, pues, cuida.